El día de hoy fue presentado el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes, Claudio Jacob, y ahí estuvo Estefanía Chau. Yo creo que no a todo futbolista, con 34, 35 años, se llama una institución tan importante. Como repito también, fue una decisión sumamente rápida, creo que fue la más rápida de mi carrera. Es una institución muy grande, es, como todos saben, la más ganadora acá en el Perú. Y bueno, acá estamos, con un desafío para mí sumamente importante. Bueno, todavía con Carlos no podemos hablar de lo táctico, recién es mi primer entrenamiento. Es un fútbol distinto que me tendré que ir adaptando de a poco. Y después, en cuanto al partido, a mí me gustó el equipo, creo que dominó el partido. Donde el rival se encuentra con un penal, a no conseguir mala fortuna para el equipo. Y ahí el rival se cerró y en el segundo tiempo se encontró con unas contras que son normales, donde el equipo intentó por todos lados y no pudo concretar el segundo gol. Bueno, por características, yo soy un volante más de equilibrio. Trato siempre de tener el primer pase de salida claro. Pero después, para que el equipo no quede desbalanceado nunca. Que por ahí fue lo que sucedió en el segundo tiempo, donde el equipo fue en búsqueda, tratar de estar siempre atento a una pérdida para que no quede mal parado. Siempre fue mi característica esa de equilibrio y de tener un buen pase de salida. Obviamente que después uno trata de adaptarse a cualquier esquema, a cualquier sistema que le pida el entrenador. Bien, ahí estaba. Entonces, la parte en la que Jacob habló en conferencia de prensa, que la pueden encontrar en el Facebook oficial de Movistar Deportes completa, para revisar si es que no tuvieron la oportunidad de verla en vivo. Sí, tú sabes que sí la pude ver a través del Facebook de Movistar Deportes. Y una de las cosas que me gustó mucho que dijo Jacob fue cómo se dio su llegada universitaria de deportes. Dice, ha sido la negociación más rápida de toda mi carrera. Porque uno a esta edad, más o menos entre 34 y 35 años, que te llame un equipo grande, que uno conoce, no la piensa dos veces. Y de verdad, ha sido la negociación más rápida de mi carrera. Sí, jugó 11 partidos este año con Rosario Central. Diego Tevez ha decidido tener un proceso con futbolistas de las canteras de Rosario Central. Dejó de lado justamente al nuevo refuerzo universitario y ahí es donde se da el contacto con la actual administración, con la gerencia deportiva, en este caso que la lidera Manuel Barreto. Y es nuevo futbolista de la UI. Y el hincha espera que tenga el rendimiento de un futbolista con pasado de Premier. Así que vamos a ver de qué manera o en qué momento llega Claudio Jacob. Porque el pasado es muy bueno. El pasado es muy bueno. Y él contaba que antes jugaba de central y ahora juega más de medio campo y lo que busca es siempre ser ese primer pase para la salida limpia. Y vamos a ver si así también lo utiliza Companucci. Y resaltó a Alex Valera. Dijo, lo veo como un futbolista del fútbol europeo. Sí. O sea que eso también es bueno. Y de repente encuentra también un nuevo socio por ahí, Alex Valera. Ahora sí, vamos a ver qué te parece la charla que tuvo así uno a uno, ¿no? Cara a cara. Estefanía, chao, con Claudio Jacob. ¿En cuánto tiempo crees que ya podrías estar listo para poder disputar un partido? No sé, lo iremos viendo entrenamiento, entrenamiento. Y a partir de ahí lo iremos viendo. Eso es algo que mucho no se puede estipular si no se va sintiendo. Hoy tuviste tu primer entrenamiento. ¿Qué sensación de los compañeros? Y si pudiste ver que hay varios jóvenes, por ejemplo, como Kispe y otros, que aportan mucho al club. Sí, sí, sí. Como digo, somos todos importantes más allá de la edad. Lo importante será alinearse. Desde el 2013 universitario no consigue el campeonato. ¿Qué decirle al hincha? Un poco de lo que dije. Que uno entiende su malestar, su inquietud, su sensación a que todo quiere que salga rápido, que hagamos goles lo más antes posible. Pero decirle que necesitamos de su aliento, de su apoyo. Y que obviamente queremos campeonar, porque hace tantos años que el hincha no disfruta de eso. Claro y directo, ¿no? En sus declaraciones, hablando también un poco de lo que significa la hinchada de universitario de deportes, porque pudo estar el fin de semana en el partido donde la U termina empatando con Cantolao. Así es. Hubo declaraciones también de Manuel Barreto, que es el director deportivo de universitario, así que vamos a escucharlo. Evidentemente todo fichaje uno está seguro y optimista de que va a ser provechoso. Pero en el caso puntual de Claudio, yo lo que creo es que hay varios factores a analizar. No solo el evidente que es el tema futbolístico y el nivel que tiene Claudio a lo largo de su carrera. Y ahora, hace dos semanas que estaba jugando en el fútbol argentino de primera división, siendo de los jugadores, estando entre los cinco jugadores que más pelotas recupera en el fútbol argentino este año. Ese es un factor. Y el otro, que a mí me parece muy importante y lo veo a nivel proyecto del club, es lo que nos puede ofrecer a nivel de jerarquía y a nivel de liderazgo para el primer equipo. Y también, desde abajo, los chicos, ver a él como alguien que ha tenido una carrera impecable, a la que también poder admirar y querer siempre más. ¡Gracias! ¡Gracias!